Isla Europea del Deporte es también la cuarta edición de Neblina Tres Valles en Valle Seco. Una carrera en el corazón de Gran Canaria, en las medianías, que será dura, este sábado va a llover seguro. Y orograficamente es una carrera complicada, pero que tiene 500 inscritos, hombres y mujeres que se van a superar, ir poco a poco creciendo y superando, como digo, obstáculos para llegar a la meta. Un lugar magnífico para visitar, acogedor, un lugar donde poder comer, conocer la gastronomía y también descubrir. Porque Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, son los grandes eventos que tenemos en la isla de Gran Canaria y este es un gran evento que tenemos en el corazón de Gran Canaria, una zona protegida de un altísimo valor paisajístico y ambiental. Tenemos esta cuarta edición de la carrera Valle Seco Neblina Tres Valles, se ha ido consolidando la cuarta edición con 500 inscritos, es otra manera de promocionar el municipio a través de lo que es el deporte, la naturaleza y sin duda es conocer desde otro punto de vista los múltiples senderos, caminos rurales que cruzan de norte a sur y de este a oeste el municipio de Valle Seco. Y sin duda es una prueba que se ha ido consolidando dentro del calendario de carrera de montaña de Gran Canaria y eso nos lo dice el número de inscritos y de participantes y sobre todo el poco tiempo en cubrirse las plazas, las 500 plazas para poder participar de una manera activa en la carrera. Es una oportunidad también de desarrollo socioeconómico del municipio porque a lo largo de estos últimos meses se ve la presencia de los corredores en la preparación de las propias pruebas y de cara al próximo año intentamos pues seguir creciendo dentro de esta prueba y llegar a los 42 kilómetros y darle otro giro importante en lo que es la promoción y la consolidación de esta prueba. Por lo tanto invito a todos a que este fin de semana pongan en su agenda que toca Valle Seco.